Buenas gente, ¿cómo están? Soy Guillermo, eres Mateo, y acá andamos en un nuevo video. Hoy vamos a hacer un armado de un PC bastante particular también, vamos a estar reviviendo viejas épocas. Sí, reviviendo viejas épocas, vamos a estar rearmando con una computadora, que si la armáramos hace 10 años atrás, o sea, 2007, nosotros estaríamos tercero griseo más o menos, o sea, tendríamos 15 años, hace 10 años atrás. Y bueno, la idea es armar lo mejor de aquel momento, de tratar de ir al tope de gama de lo máximo, tanto de procesador como de tarjeta de video, para ver qué rendimiento nos da ese computador luego de 10 años. Y en cuanto a las partes, bueno, vamos a estar usando un procesador bastante particular, que es algo que no se ve todos los días, es un Core 12 Stream, ¿no? Si te digo Core 12 Stream, ¿qué se te viene a la cabeza? Seguro el crisis, seguro ese. Capaz que los que sean más o menos de nuestra edad, ya tengan algún tiempito en lo que es el tema del geek y del gating y todo eso, ¿se acuerdan? En la pantalla de K11 aparecía Play to Win, Core 12 Stream. Bueno, eso es lo que vamos a estar armando hoy, es un procesador de 4 núcleos, desbloqueado a 13 Hz, 12 ms de caché L3, o sea, algo brutal, es un modelo para ser exacto, es el QX9650, que es la segunda generación de Core 12 Stream. Es un procesador bastante bueno, que en su época fue algo brutal, algo que marcó antes y después, ¿no? Sí, sí, sí. Fue uno de los primeros procesadores a 45 nanómetros que hizo Intel. ¿El primero, si no me equivoco? Sí, el Core 12 Stream, sí. Y nada, tiene un TDP de los 130 watts, así que un consumo bastante elevado. Nos vamos a estar juntando con una Radeon 4890, que es una serie HD 4000, es una serie ya muy vieja, pero por supuesto no soporta IBTX11, porque si soportara... Eso es clave, sí. Si soportara IBTX11 no tendría gracia este armado. Para la placa madre vamos a estar usando una placa madre de chipset P43, la X38, X48, ustedes sabrán que era la mejor de esa época, sin embargo la P43, así como la P45, nos ofrecen varias opciones de reclugas interesantes, vamos a estar usando memoria RAM 8 GB a 800 MHz. Cabe destacar que, bueno, lo que era antes, se trabajaba con memoria mucho más chica, ¿no? Sí, por supuesto, antes se usaban computadores con una o dos GB de RAM y nosotros vamos a usar 8 GB, ya que la placa tenía para hasta 8 GB, y es que vamos a usarlo al máximo. Así que bueno, vamos a dejarles ahora el armado de lo que es la computadora y luego vamos a hacer unos benchmarks con algunos juegos, esperemos que a ver qué tal nos rienden. Sabemos que la 48 y la 90, por un tema de compatibilidad, algunos juegos lamentablemente no van a funcionar, pero algunos títulos viejos de la que no se han hecho, 24. job, sí. sigo. 20. Mas, ¿Vale? Gracias. 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 Y algo importante, cuando ustedes limpien el disipador, aquí lo ven, asegurense de usar algo que tenga cierta rugosidad, alguna esponja de aluminio o algún tipo de esponja que les permita dejar bien lisa, ven que tiene como unos rayoncitos, eso es porque yo le estuve pasando una esponja de aluminio, de tal forma de que esto me quede bien liso, sin ningún tipo de relieve, y eso me va a mejorar el contacto con el procesador. Y algo que encontré bastante interesante es que, si leen ahí, dice 6 del 12 del 2007, o sea que este disipador tiene más o menos la misma edad que el procesador, y es únicamente para socket 775, así que también va a estar interesante colocarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Un RothENış! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A ti me Чpersonas! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.